El gobierno de Michoacán arrancó la agenda conjunta para el turismo en la entidad, cuyo objetivo es fortalecer y dar el nuevo impulso al sector. A esta estrategia se sumaron prestadores de servicios turísticos, especialmente hoteleros y restauranteros. A su vez, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados expresó su preocupación por el bajo consumo que registra el sector. La cocinera tradicional michoacana María Inés Dimas invitó a los turistas para que visiten el estado y conozcan su riqueza culinaria y la amplia gama de sabores con la que cuenta. Nosotros nos consideramos empresarias, tenemos cocinas, tenemos hostales, talleres de artesanía y muy clarito confirmo, Michoacán es el alma, Michoacán es el alma de México. En la agenda conjunta de turismo estuvieron presentes alcaldes y funcionarios de los tres niveles vinculados con esta actividad. El secretario estatal del ramo, Roberto Monroy, dijo que se harán mediciones de los avances. Que no se cree solamente en esta propuesta, sino que además evaluemos mes con mes lo que se está avanzando y lo que está haciendo. Entre los diversos puntos a los que se les dará el seguimiento, está el impulso a la propuesta de ley para regular las marchas y plantones que afectan al sector turismo en Michoacán. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.